Eh, queremos registrarnos, por favor. No se muevan este armado. ¿Y qué hacemos ahora, señor Smart? Descuide, no hará nada. En tanto, el cajero que es de los nuestros le apunte con su pistola. Ya lo sé, pero el botones le está apuntando al cajero. Cuide, señor, porque el agente 41, la mucama, le está apuntando con la pistola al botones. Ya que no se ha confiado en la mucama, el agente 48, o sea, el operador del ascensor, le está apuntando a la mucama. Un empate. ¿Pero por qué no disparan? Todos deben disparar por miedo a que también a ellos les disparen. Como en el juego de Juan Pirulero. Saquemos a la señorita Lupescu de aquí. Me equivoqué, no era como en el juego de Juan Pirulero, sino como en los intocables. ¡Suscríbete al canal!